Música Hola que tal amigos de Youtube Nuevamente para acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y para acá en esta ocasión te vengo a enseñar a descargar Y primero que nada registrarte en el servidor avanzado Así que quédate por favor aquí hasta el final del video Porque aquí te voy a enseñar muchas cosas Mucha gente me ha estado preguntando a través de comentarios SomaGamer cuando vas a subir el servidor avanzado Cuando vas a subir el video de como registrarte Pues ha llegado el momento Ah caray, eso si me interesa Mi amigo, así que revienta likes este video Si quieres que tu amigo SomaGamer te enseñe como ingresar Y como he ingresado el truquito por ahí Porque muchos Youtubers te dicen Lo siguiente Registra cualquier cuenta Que cualquier cuenta te permite Entrar al servidor avanzado ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Pero te digo No te dejes engañar Solamente las cuentas de Brasil Y de región de Indonesia Dejan ingresar Esta información vale millones Mucha gente ingresa con su cuenta de Estados Unidos Y obviamente no te van a dejar ingresar Así de que mi amigo deja por acá tu hermosísimo like Si quieres estar enterado y mucho Y de esta y mucho más noticias Tenemos por acá la llegada de Free Fire Servidor avanzado Dice registro Loguete con Facebook Loguete usando tu Facebook Tu cuenta de Facebook Para el servidor avanzado de Free Fire Así de que mi amigo vas a poder registrarte Veamos por acá el timeline Que sería Ah la madre Todavía no lo han anunciado El timeline Estúpido El timeline sería prácticamente Que te dijera yo Es la línea del tiempo ¿Verdad? Cuanto tiempo De cuando a cuando Estará disponible en los registros El servidor avanzado Estará abierto Dice El servidor avanzado Estará abierto Será anunciado Servidor cerrado Será anunciado Bueno No dice por acá fecha de registro No dice cuando lo van a abrir No dice nada mi amigo Entonces vámonos en estos momentos A registrarnos Acá está el servidor avanzado Para los que pregunten Vamos a platicar por acá Algo importante Para los que pregunten Que es el servidor avanzado El servidor avanzado Es una aplicación Totalmente diferente A Free Fire Que te permite Probar todas las funcionalidades De las nuevas actualizaciones Con antelación ¿Qué significa eso? Que vamos a poder probar Todas las actualizaciones Antes que salgan De manera oficial Todas no salen de una vez Sino que salen De poco a poco Despuesito Así de que le vamos a dar Por acá a registro Con Facebook Y vamos a ingresar Esto lo haces A través de tu navegador Móvil A través de Google Chrome A través de De lo que tengas Ahí verdad Bueno y los pasos Son bastante sencillos Acá vas a colocar Tu nombre Acá abajo vas a colocar Tu correo electrónico Y acá abajo vas a colocar Tu número de teléfono Como estás observando Por acá en pantalla Así de que en estos momentos Voy a pausar Y voy a colocar esos datos Ahora bien Ya ingresé por acá Estos datos Ahora le voy a dar Por acá esta opción Que dice Join Now Y tengo que esperar Que me aparezca Lo que son Estos Estas cuestiones Por acá Y ya te va a aparecer Descarga APK cliente Descarga ahora Y juega El servidor avanzado Dice Vamos a ver Cuando va a estar abierto Aquí nos dan la fecha Aquí nos dan la fecha Mi amigo Sumero Descarga Iniciada El 10 de Sería que El 10 de septiembre Así es 10 de septiembre 2020 Es que yo creí que estaba En inglés la fecha Creí que estaba al revés El 10 de septiembre Ya estará disponible Es decir Entre 6 días Ya vas a poder Descargarte el servidor avanzado Totalmente gratis Así es de que Mi amigo Te recomiendo Que te crees Una cuenta por ahí De Indonesia O cuenta de Brasil O del sur De repente Pues para poder ingresar Por acá Yo te digo Te puedes loggear Te puedes registrar Con tu cuenta de Estados Unidos Pero muy raramente Te van a aceptar Así es de que Mi amigo No te dejes engañar Por ahí Muchos dicen Pero yo he hecho Muchas pruebas Con cuentas de Estados Unidos Y no deja ingresar Acá en Your Profile Te va a aparecer Por acá Lo que es Tu perfil Obviamente Acá en Bug Report Te va a aparecer Si quieres reportar Algún bug Acá dentro del juego Es decir Cuando hay algún error Del sistema Acá esto se habilita Y tú puedes reportar Ese bug Y puedes ganar Hasta 3000 diamantes Creo que es lo máximo Que te regalan Así es de que Mi amigo Espero que este video Te haya gustado Por favor Deja por acá Tu hermoso like En este momento Y por favor Mi amigo Cuéntame en los comentarios Que te pareció Esta información Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto